Era un regalo de los ángeles para un pobre niño Su ingenuidad solamente lo ocultó mi oscuro destino Nuestras ventas eran una sola, nuestras almas unidas Luego que se oí se fue, mañana es divertido Dolor, tomas mi vibración, aprende la inocencia Y no puede venir a jugar, desde que comienza Era un regalo de los ángeles, pero hoy me olvidó Inicia el castigo 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 ¿Tú deberías olvidarte de mí? Mientras estarás asado pronto A tu ciudad de potreción Dañar el castigo Inicia 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 el castigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!